Piñera está dando ahora una conferencia de prensa. Retrocede, dice. ¿A dónde? No sé qué pasa. Retrocede, qué causa. A ver qué dice. Y tiene una prioridad especialísima en los niños, en las mujeres y en nuestros adultos mayores. Esta agenda social va a requerir un enorme esfuerzo de mayores recursos, lo que va a exigir mucha eficacia y también reasignaciones del gasto existente actualmente. Tomá, tomá. Está en eso, está en eso. Va, toda la plata que tiene la va a repartir. La está repartiendo, él y su mujer. Va a repartir entre los pobres de Chile, toda la plata, él se va a quedar sin plata, se va a ir a vivir a un barrio pobre. Sí, se funciona en un food truck. Y se va a conseguir un trabajo. No, pobre, ya le sacaron el álbum, ¿viste? ¿Qué álbum? Y el álbum de foto que... ¿De Piñera, no? Sí, claro, sí. ¿Qué álbum? Viene con sonido y todo, sonar un álbum de fotos, mirá. ¿Dónde? Ahí está. Claro, pará que está ahí, estoy tratando de abrirlo. Igual que Uli, a ver si llegamos. Fíjate porque tiene... Che, el periodismo no dijo nada de que le pegaron a Navarra. No, no dicen nada. Ni la CIP, ni la FIP, ni la PRIPS, ni la PRIPS, ni nada. ¿Corea? ¿Periodistas de Corea? Tampoco, no, no hay nada. A ver. Yo hablé con Chile hace un rato, Lucho. ¿Y qué te dijeron? Que está todo igual, ¿eh? Sí, sí. La gente no lo creyó, que para la gente no fue suficiente todo lo que prometió, que no creen que cumpla todo lo que prometió, ni nada de lo que prometió. Sí. Brillante sobre el mic. Y, bueno, nada. Sí. Que está, por supuesto, difícil conseguir información, que los canales no informan lo que pasa, pero de todas maneras la gente está tratando, como siempre, de informarse por medios alternativos que venimos a hacer nosotros. Ahí se abrió, mirá, ahí se abrió. Oh. Ahí, ahí está, justo ahí está Piñera con Macri, brindando con champán. Y los dos están diciendo, mirá, qué bueno eso. Uy, mirá, una foto de Brienza también. Ahí están con la Boloco y el termo, mirá. Mirá vos, sí. El termo de Carlos, ¿se acuerdan? Oh, qué lindo. Ahí está el hijo de Carlos también, eh. Ahí cuando rescató a los 33 mineros, mirá. Mirá, lo bueno, está saliendo, mirá. Está saludándolo a uno. Qué lindo. Lindo. Porque ahí le costó, fueron como tres meses. Mirá las fotos de Chile. Sí, estamos viendo fotos de Chile, de Argentina, de la cordillera. Mirá ese cacho de glaciar que se están llevando ahí. Mirá qué lindo. Se lo llevan en un camión. Sí, lo cortaron en pedazos. Lo están mudando, eh. Lo están poniendo en otro lugar. Sí, el lugar al lado de ellos. Sí, claro, claro. Mirá, Piñera firmando documentos con Cozo, con Donald Trump. Qué lindo ahí. Oh, ¿qué le está chupando? No, no, está haciendo otra cosa, ¿no? Ah, lo está saludando. Es el anillo, le besaba el anillo. No, justo estaba así. Mirá, ahí está cuando vendiendo, está vendiendo el lam. Pero mirá lo que está atrás. Atrás hay otro tipo que parece que es amigo de él que le compró. Sí, es verdad. Mirá, está, ¿viste? Shewitz, Shewitz. Está atrás de Pinochet, que es ahora ministro del interior. Mirá qué linda foto. Está Pinochet ahí hablando. Está, el actual ministro del interior está ahí atrás joven, ¿viste? Está mucho más joven, claro. Y ese que está en esta foto, ¿aúfa de Pinochet es Piñera de chiquito? Me parece que sí, sí. No, mirá lo que es Pinochet poniéndole el chupete. No, el chupete de Pinochet. Me parece que me está cagado el pañal, me parece. Puede ser por la cara de uno, pero Pinochet siempre puso su cara de doler caca. Qué lindo, mirá. Es un recuerdo que tenemos de Chile, ¿eh? Sí. Mirá, esta foto es la que... ¿Ves que hay como cinco mapuches muertos? Sí. El que está en la punta, ¿sabés quién es? No. Piñera, mirá vos. Sí, está contento ahí. Mirá. Es un ritual que hace él, cada tanto mataba a puches. Ah, mirá. Qué linda es esa foto. Ahí está andando a caballo, mirá, con Macri en las ancas. ¿Eso es Marengo? ¿A ver? ¿Eso es Rocío Marengo? A este que sigo, ¿sabés? Y porque ella estuvo en Chile mucho. Sí, y el que está al lado no es Benjamín Vicuña. Sí. Es Vicuña, sí. Mirá vos. Qué lindo, mirá vos. Un lindo álbum este, ¿no? Nos regalaron el árbol de la historia de Chile. Me gusta. Mirá, una araucaria. Uy, ahí no está mal la araucaria. Mirá, ahí está con Cocho de Macri. Mirá vos, sí, claro, me acuerdo. ¿Te acuerdas? No fue para el G20. ¿Esto es un cumpleaños? Ah, no, G20 fue. No, no, el G20 fue, claro. Mirá vos, está en calzoncillo, da una vergüenza eso. Bueno, había calor también. Sí, es verdad que hacía calor, no da para tanto. No. A ver esta. No, esta no, esta no. No, esta es con bar... Esto se lo llevó a visitar a Martins a Cocho, a Acapulco. Ah, mirá vos. Que tenía el boliche ese tan lindo. Claro, claro. Mirá esta, esa es de bachillet. Para mí que bachillet ella. Estaba más gorda. Sí, estaba más gorda. Estaba en Chorena de abajo, sí. Era de izquierda, ¿eh? No se sabe. Decía, no, pero decía. Está mirando para abajo, no se sabe si es de izquierda o de derecha. Qué lindo álbum, me encantó, la verdad que me lo he visto. Bueno, si cerrarlo mucho... Sí, ahí está, lo cerré porque ya no daba agua. Y prendé los fuegos y tiré la adentro del supermercado. ¿Cómo anda, Abrienza? ¿Qué dice? Sorprendido. ¿Por qué, Che? Ah, no lo ha dado. ¿Por qué? Por las fotos estas que... ¿Viste lo que es? No, es el álbum que se dio Lucho, ¿eh? Se lo mandó el hermano Fede. Sí. Me dijo, mirá lo que es el álbum. Y toda la parte de estos últimos días la sacamos, ¿no? No quedó en el álbum. Sí, porque... Fue medio heavy, la pasaron mal. Había una foto donde decía que esto era una guerra y todo eso, pero la sacamos, esa foto. Después sacamos la foto porque pedimos perdón también por esa foto, ¿no? Les pido perdón, les pido perdón. Sí. Después sacamos también hoy el ministro de Turismo, el que había dicho, bueno, levántense más temprano para que sea más barato el metro, po. Sí, claro. Y yo, disculpa. No, levántense tarde, dijo. No, no. No, bueno, no, levántense tarde. Están desorientados, tío. O lo sacó reservistas, ¿viste? Sí, sí, sacó reservistas. Los convocó, no se sabe si van a ir los reservistas. Bueno, reservistas por ahí son un tipo grande. Sí, claro, están cansados. No puede poner jovato en la calle. Pero ya tienen experiencia, 17 años con la dictadura de Pinochet. Claro, tienen cáncer. Sí, pero por ahí tienen 70 años, lo van a enseñar la calle de... Y si ahora te sentás en un lugar, te disparás y te matás unos cuantos, es como los jueguitos electrónicos. Ah, puede ser, puede ser. Hacer los Pacos jugaban a la pelota con, ¿lo vieron eso? No. En Viña del Mar, que jugaban a la pelota con la gente. ¿Cómo? Fue impresionante, sí. ¿Se hizo un partido de fútbol? No, como una especie de globo, eso que, pelota, una pelota grandota, no de fútbol. Ajá. Y tiraban la pelota y los Pacos la cabeceaban. Ah, pero se amigaron. Se amigaron, sí, ese fue un momento muy tierno, por eso. Creo que tenemos fotos también tiernas de... Si quieren ver, podemos ver. ¿Policías amigos de la... Claro, del pueblo, sí. Sí. Hay que se sintieron parte del pueblo, por ahora. Qué raro. Pero fueron unos pocos. Y eran de la... ¿Cómo se llama? De policía de carabineros. No, eran de los militares. Así está la cosa. Ahora piden perdón, pero quedaron decenas de muertos, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué pasa con todo eso? Ay, pedís perdón. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con la familia de los muertos? ¿Qué pasa con las mujeres violadas? ¿Qué pasa con los... Tomando cocaína, haciendo tiro al pichón contra la policía. ¿No la vieron en esas fotos ustedes? ¿Cómo van a estar tomando merca los policías? Hay drogas en Chile. Si es un país serio. ¿En serio hay imágenes de poli tomando merca? Sí, sí. ¿No la viste? ¿Sí? ¿No la viste de verdad? No. Ah, te la voy a pasar. No, lo que pasa es que es complicado porque cómo... Es porque no, pero la noche es larga. Sí, pero ¿cómo tejés los sentidos sociales después de haber visto todo eso? ¿Cómo lo recomponés? No sé. Yo hoy lo que trataba de saber es cuánta gente ve eso, cuántos chilenos... No, todo, barra. ...están enterados del... Todos. Todos. Y está de celular a celular. Así como nos enteramos nosotros con los celulares, enteran ellos. Así fue el día de perdón en Chile, viste. Hasta la tele pedía perdón. Sí. Eso fue impresionante. Hasta Majul pedía perdón. Televisión Nacional de Chile. Sí, de vuelta. Sí, todo el tiempo. Juan Domingo, perdón. No, lo que a mí me impresionaron a los periodistas diciendo gracias por darnos otra posibilidad. Eso fue lo que transmitía la televisión de Chile, ayer que se dio vuelta. Ya dijo, no, no, no vamos a seguir con esto. Y no porque le queman los canales. Claro. Hay un punto donde yo tengo un personaje que es Boris. Sí, sí lo coloco. Que todo lo arregla con violencia y entonces dice, bueno, que una buena manera de que un canal funcione bien es amenazarlo con prender los fuegos. Porque es un sistema de que las cosas funcionen bien. Se ve que en Chile funciona. Yo le digo que no a Boris, que no hay que hacer eso. No podés amenazar con prender el fuego en un canal. ¿Vieron que tienen un batimóvil que tira humo? Sí, es buenísimo. Tira humo por los costados. ¿Hay un Batman chileno? Ahí adentro está. ¿Viste que tira dos chorros así grandes para los costados de gas lacrimógeno? Y deja a la gente en muy buen estado. Para mí tendríamos que tirar otro humo ahí, ¿viste? Otro tipo de humareda. No que sea un lacrimógeno, que sea otra cosa. Y nosotros... No porque sea la puerta de entrada a otras drogas peores después como las que toman la policía a la noche. Claro. No, ¿te parece? Ah, un auto que vaya quemando con Faso. Ah, Faso. ¿Un Faso móvil? Un Faso móvil. Y va tirando... Y sabés que está todo el mundo feliz, baila, se pone contento. Los mismos policías dicen... Claro. Está todo bien. Está todo bien. Cuando yo era jovencito y hacía policiales, una vez un juez quiso hacerse canchero e hizo un procedimiento y quemó un montón de marihuana en un colegio. Te enloqueció, claro. La pasamos bárbaro. ¿En un colegio? Sí, sí. Pero dejó todo el colegio ahumado de marihuana. Quiso demostrar cómo se combatía al narcotráfico. Y la pasamos bárbaro. O sea que no se fuma, ahí es con quema directamente. No, no es que fumás un churrito o no. Ay, lo juegues. Qué bárbaro, ¿no? Y el humo de la cocaína también te deja así como loco o no. No sé. Porque cuando queman cocaína, ¿cómo es? ¿Sí? Me dice tú que sí. El polvo no se quema. No sé. En realidad parece que cuando queman cocaína hay olor a pan quemado. ¡Guau! Qué bueno. La cocaína los mata. Ya se lo guardan todas. Antes de quemar cocaína los mata. ¿Qué fue el infeliz? Te quemó un paquete de cocaína. No aprendí. ¿De dónde saliste? Está bueno que tiene olor a pan de miga. Sí, sí. Tiene olor a cuando se te quema el pan en una tostada, ¿viste? Sí. El mismo. La cocaína quemada tiene olor a tostada quemada. No sabía. Mirá vos. Cosas raras. No pega. No sepa que tenía otro olor. No. Mirá vos. Era química. Cosas químicas. Sí. Claro, es verdad eso también. ¿Studiaron Smartmatic como viene? No nos dejaron verlo. No, pero ya Alandau dijo que no hagan trampa. Ah, bueno. Entonces nos quedamos tranquilos. ¿Es el que aseguró? ¿Lo mandamos Alandau? No, no. Que vamos a poder revisar cinco. ¿Cómo es Teo? Teo. Que cada una hora, cada cinco minutos. No, cada hora, cinco minutos, para todo y revisás cómo viene. Una hora, para cinco minutos y revisás cómo viene. Ah. ¿Pero eso alcanza o no? Depende en cuánta trampa hagan ellos. Claro. Sí. Igual no tiene nada que ver con el escrutinio definitivo, pero no importa. No. Yo calculo que no vamos a tener definiciones temprano. No, no digas eso. ¿A qué hora calculamos? Y porque si a las seis Carrió dice que ganó. Sí. Si a las seis Carrió dice que ganó. De vuelta, a ver. Si a las seis Carrió dice que ganó. Sí. Sí. activar productos, de que está cortado todo tipo de comercialización, el abasto, el abastecimiento en general de los comercios, todo frenado, todo parado. ¿En serio? Sí, claro. Ese punto de la venta mayorista, el tipo que necesita insumos para una fábrica, todo eso está frenado. Y es que viene un almacén, un almacenero, vos sos señor mayorista. Yo soy almacenero y te digo, vendeme 10 paquetes de papel higiénico. Sí, te lo vendé perfecto. No, ¿cómo me lo vas a vender? Si el 28 puede salir el triple. No, pero el 28 te digo cuánto es. Claro, entonces yo no te compro. Claro, obvio. Es lo que están haciendo. Claro. Ah, ¿en serio? Los pasajes de avión los van a estar vendiendo así. A futuro se venden, ¿en serio? Sí, el lunes te digo cuánto cuesta. No te puedo creer. Eso aparte genera una cosa, un estado demencial de la economía. Sí, claro. Bueno, estamos en un estado demencial. Sandleris va a vender 20.000 millones de dólares porque él lo arregla enseguida. Vende dólares. Ayer, boludo, vendió. Yo decía, no, ahora vas a Sandleris y vendió eso. ¿Qué? Vendió 500 millones de dólares. Es un imbécil, loco. No le digas así, está haciendo su negocio. Vuelve, loco. No, el tema es cuál es el estado de las reservas que le dejan a Alberto Fernández. Pésimo. Vanotearon también de ANSES de vuelta. No, se están vaciando todo. Se la van a robar hasta Macri. Yo creo que si Macri se desconfía, le abren un cajón ahí y se la llevan. La que tiene Macri. Tomá, esta, llévatela también. Ayer le quisieron robar al hermano, viste. De Macri. ¿Cómo? A San Franco. ¿Qué le quisieron robar? La casa. O sea, lo que pasa es que no es que se quieran llevar la casa, querían entrar a la casa a robar. ¿Qué fue? ¿La familia? No, parece que no. Ahí están detenidos. Para que se pavote, ¿no? Para entrar a robar la casa al hermano del presidente. Bueno, hay gente que se quiere asegurar. Solo los espías argentinos son tan pavotes. No, pero hay gente que quiere salvar su alma. Ojo, no es solo lo material. Es espiritual esto, bien sabido. Bueno, robemos esto y vamos al cielo. Sí, claro. Claro, bien sabido. Bueno, a veces te volvés materialista. Sí, sabés que sí. La forma de pensar, la economía. Marxista. Sí. Marxista. De Odessa. Y ponés muy marxista. Ojo, lo robás a San Franco. A veces. Un poquito. Oriundo del marxismo. Pero ahora cuando venga el gobierno marxista de Axel. En la provincia de Buenos Aires. ¡Oh, oh! Va a haber un soviet, ¿no? Entre las intendencias va a ser una duma. Me parece que va a ser la canción a desalambrar, a desalambrar. ¿Cómo se hace eso? Se hace... La duma va a ser la... La duma es como la... El congreso de la provincia va a ser la duma. Sí. La duma de Buenos Aires. Después está el poliburo, que es un consejo elegido por la duma. Y ahí está la cámpora. Y lo que es... Claro. Porque se eligen entre ellos. Ah, ok. En el poliburo. Y va a haber todo... Los autos van a ser todos Lada en la provincia de Buenos Aires. Todos. Está bueno. Y si no, se le cambia el cartelito. Se le pone Lada. Excepto de los funcionarios, ¿no? Obviamente. Funcionarios usan Mercedes Benz, Ascari. No. En cualquier estado son salistas del universo. Las cosas usan Mercedes Benz. Eso está bien. Después la gente Lada. Sí. ¿Gorro peludo? Sí, para cuando hace calor. A revés, claro. No, cuando hace calor o no. Sí, sí. Acá es cuando hace calor, porque son más perversos. No, bueno. Porque el invierno ruso, ¿cuándo es? Cuando hace frío. Entre octubre y abril. Claro, claro. Entonces, acá, los comunistas, copiamos todo. En la misma época que el ruso se pone el gorro, no ponemos. Nosotros no ponemos el gorro. ¿Se va a poder entrar o va a haber retenes para entrar a la provincia como en Berlín? No se va a poder ni entrar ni salir. No, ni salir, no. Cepo. Muro. Muro va a ser. Ah, muro. Mirá. Si viene el muro. Bueno, eso va a dar mucho laburo, ¿eh? Y claro, se reactiva la economía. Obra pública. Hay que construir ahí. El muro de Kisiróf. Además, lo puede hacer de un metro, de dos metros, cinco metros. Depende del trabajo que quieras dar. ¿Podemos poner locales también en el muro? No. No, no. Del Estado solamente. No, pero para poner más panchería. Un ochipal, alguna cosa, ¿no? No se puede. Habría que analizarlo. Un todo por peso. Habría que analizarlo. Si es un buen camarada, capaz. Claro. Se va a comer conservas. Ahora, muchas conservas. Pepinos agridulces. Qué bueno que Magario ya se llama Verónica. Sí. Ah, claro. Ya se está empezando a llamar Verónica. Magario va. Magario. Va a estar bueno el soviet bonaerense. Estuvo bueno el cierre. Va, el acto de ayer en La Plata, ¿no? Eso es increíble. Porque en el medio de todo este quilombo que estamos viendo entre Bolivia, Chile, qué sé yo, está terminando la campaña, ¿no? Ajá. Y se nota muy claramente que el desgaste total del macrismo, ya es una cosa, señor, buenas tardes, ¿no? Una cosa bien, no sé, lánguida, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y por otro lado, una energía que se transmite en los actos del frente de todos, que es impresionante. Sí. Salgo las ojeras de Alberto. Ah, bueno, pero es normal que esté cansado. A mí me preocupa a Alberto. Si vos mirás masa del gaso, arroyo del gaso... Sí, y Alberto no. Alberto está acá, está muy, está gordo. Y lo que pasa es que está comiendo muchos sándwiches, ¿me entiendes? Sí, claro, que se pone nervioso como yo, se pone nervioso y come, va a terminar gordo. Pero bueno, tenemos un presidente gordo. Unos días para adelgazar. Nunca tuvimos un presidente gordo, ¿no? Y Alfonsín era un poco gordo. Estaba un poquito, sí. Sí. A mí me gusta tener un presidente gordo. Me representa. Yo justo ahora que empecé con el tema... Ah, yo también estoy en dieta, boludo. Bueno, basta. No, yo tengo una mala suerte. El lunes se arranca la otra dieta. Ahora se pone de moda lo gordo, la liga en lo gordo, levanta lo gordo y yo cae. Aguante, gordo. O sea, es que lindo ir a los actos con Alberto y le grita de abajo. Vamos, gordo, te queremos. No, es lo que decía Lucho, que en realidad Macri se la pasa arengando a la histeria y al grito destemplado, ¿no? Y eso se repite en grito, repite en grito, repite en grito y ayer yo veía el acto de Cristina y aparece la cuestión del amor, ¿no? Hay una cosa amorosa que es muy necesaria a los pobres. Es que hay que volver, hay que recuperar eso también, ¿no? Después de vos que hablás mucho del gobierno de la recuperación, de la reparación. Y bueno, ahí también hay que reparar la cuestión emocional. Pero aparte todos estamos tan golpeados y tan... Yo creo también que estamos agotados, ¿no? Primero de escuchar ruidos acá al lado. Sí. De los vecinos de acá que viven acá. Tenemos unos vecinos así que hacen ruidos. ¡Chicos, del lado! ¡Déjen de hacer ruidos que estamos haciendo un programa! Bueno, y... Yo creo que hasta... ¿Cuánto hace que no contestamos? Uno ya no contesta, ¿viste? Ya estamos como en una anestesia de, bueno, decir lo que quieras. Pero eso lleva un desgaste muy... No contestamos, no accionamos, no tenemos reuniones en la calle, no... ¿Viste? Es como que es una cosa de saturación. Sí, lo que pasa es que eso es peligroso. Nos saturaron. Eso es peligroso. Sí, claro que es peligroso. El lunes es peligroso. Porque aguantabas, aguantabas, aguantabas. Claro, esperamos todos aguantar, pero es así. Cuando te cansás, que te mojen la oreja. Ah. Es que si no fuera por eso, si no fuera porque el domingo hay elecciones, estaríamos en otra situación. En otra situación, po. Sí, sí, hueón. ¿Tú ya querés hablar de hueón? Hueón, claro. No, menos mal, ¿viste? Eso, hoy hablaba con un vecino. Todo el mundo está en esa posición. Ya está, hueón. Estoy esperando, estoy esperando el domingo. Y es verdad que hay una altísima expectativa, que es el temor que venimos más o menos conversando en estos días. Que también el propio Frente de Todos, con Alberto Fernández, dice eso. Que le tiene miedo a Macri después de la elección. A ver qué hace este tipo. Ayer hablábamos con Atilio Borón y lo dijo muy claramente. Macri va a tener que irse antes, digamos. En este contexto político. Yo creo que sí. No le van esos 50 días. Más ayer, antes de ayer, habló antes de Alberto y dijo, bueno, Macri primero, portate bien, no sos un chico caprichoso y armate una transición. El 28 arrancá armando la transición. Sí, sí, sí. Lo dijo con toda la letra. Es que si el tipo no tiene responsabilidad, hay que exigírsela. Si él no es capaz de ejercer ningún acto responsable, hay que exigirle actos responsables. Lo que pasa es que habría que, en términos teóricos, tratar de sostener la institucionalidad hasta el 10 de diciembre. Sí, sí, no. Eso está claro. Pero con un presidente que no le interesa sostener la institucionalidad. Sí, lo que pasa es que después el culpable sos vos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Alfonso sí no pudo sostener su gobierno hasta el 10 de diciembre. Sí. Más allá de las maniobras del golpe de mercado que hizo Cavallo y sus amigos, después se endilgó el golpe de Alfonsín a Menem. De la Ruga no pudo sostener su gobierno en ningún año y medio. Duró seis meses de changüí cuando renunció, la culpa del peronismo que le hizo el golpe de Estado. Ahora va a ocurrir lo mismo con Macri y el problema es que esa lógica de el peronismo no deja terminar de gobernar, lo que termina construyendo es el mito de que si el peronismo nunca deja terminar de gobernar, nosotros tenemos derecho a que el peronismo tampoco termine de gobernar. Entonces es ahí donde está el peligro. El peligro está en la autorrelegitimación de ellos como violentos y golpistas. Por eso lo van a querer hacer. Por eso ellos van a querer irse antes. Claro. Para poder hacer una oposición golpista, destituyente. Exactamente, porque nos tiraron a nosotros. Coincido. Entonces, ¿hay que decirle que se queda hasta el 10 de diciembre? Sí, que se la banque. Yo no lo aguanto, mano. Lo que pasa es que va a tener, por ejemplo, los combustibles que están congelados hasta el 27 de octubre, según lo que determinó el gobierno. Ajá. ¿Qué va a pasar el lunes? Se va a pasar de la Nasta, va a costar 62, 63, 65 pesos. ¿Se va a pasar eso? Sí, ponele. ¿70 pesos la premio en el litro? Ponele. Ah, no es un tema. Ya los precios de almacén esta semana los tocaron bastante. ¿Viste cómo saltaron? Un 15, 10, 15%. Sí. Ya están para, ya son precios del 28. Sí. Igual el 28 va a volver a aumentar un porcentaje igual. Sí, claro. Pero ya están a la Nafta 65, digamos. Sí, por eso. La mollonesa, cualquier cosa. 140 mangos la cerro, que es medio kilo, ¿eh? Me tocó comprar la cerro. No, pero yo... ¿Esto me salió saludando a mí? Ok. Eso cuando estás en un bar y ves que una piba te hace carita, te hace carita, te hace carita. Cabezas. Y vos te empezás a peinar y resulta que viene el novio entrando por la puerta, ¿no? Claro, es verdad. A mí no me pasa desde hace muchos años, mi amor. Si me escuchás, hace mucho que no me pasa, ¿eh? Caída de ojito, así. Era cuando era chiquito. Estoy hablando de cuando era chico, mi amor. Barra, vos te tenés que ir. Sí, yo me tengo que retirar porque ya me quiero colgar la bandera en la espalda. No, todavía no esperás, pero un cacho, porque te vas a quedar de calor, hace calor. No, tengo una bandera livenita de verano. Ah, ok. Tengo una livenita, livenita. ¿Tenemos planes para el domingo? Yo tengo planes, un reloj, o sea. Yo te voy a venir acá. Alberto va a estar acá nomás, ¿eh? Sí, en Chacarita. ¿En Chacarita? Sí. Estamos... Pero no estamos invitados. Diez minutos. Está invitado Majul. No. No empecé, no están invitados. María Don, el otro no está invitado porque no está más. No, empecé, no hay nadie invitado. Somos compañeros, vamos los compañeros. Vamos, vi lo voy y subí, qué sé yo, y si no, chao, no pasa nada. No, vamos. Por ahí está Lamens. Mirá si Lamens arrima. Sí. Qué lindo. Me vuelvo loco, ¿eh? Uh. ¿Sabés lo que es sacar al pelado este choto que me tiene harto? Sí. ¿De qué está hablando? No, vecino. Un vecino entre las piernas. Perdón, perdón, estoy hablando de cosas que no... Que usted no... Que no es... Que no sabe, cosas de mi barrio. Sí. No, vecino. Yo no lo aguanto. Es un señor pelado, ¿eh? Parece que se muda. Capaz se muda. Ah, ok. Estoy esperando a ver si se muda. No aguanta mal. Bueno, no lo aguanto, es odioso, odioso, odioso. Tipo asqueroso es. Bueno, chicos, ¿me dejan ir? No. Sí, me parece bien. Sí, ¿para qué me quieren? Yo ya estoy, yo ya fui. A las nueve, escúcheme, domingo de superacción. Sí. Elecciones, 2019 se va al gato. Acá, en FM de la Patria, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Qué más? A las 5 de la tarde... Empieza la transmisión. Empieza la transmisión con la juventud. Sí. ¿Quién es la juventud de la Patria? Los que no somos nosotros. Exactamente. La juventud, los Colombati, los Lerner, el equipo, la... Dejamos de lado la juventud. La francesa, todo eso, toda la gente bien. Sí. Después viene, a las 9 venimos nosotros. Perfecto. Y ahí, más o menos... Somos la gente mal. Y ya arranca, bueno, lo que hay. Y... Somos lo que queda. Lo bueno es que decimos... Lo que queda el día somos. Lo bueno es que a las 5 estás tomando mate. Nosotros ya vamos a entrar en otra etapa más linda. Esta pan, panada y pizza. Exactamente. Escuchame, y después lo que tenemos que hacer es hacer alguna cosa acá abajo, en el bar de Los Patriotas, hacemos un brindis. Y después vamos a ver. Pero... No adelantemos. Capaz, capaz... Sí, el negro compró dos damasjuanas y yo le tengo que... Y ahora le tengo que recordar que compre dos más para que pongo yo. Soy cuyano. Ah, mirá. Dos damasjuanas, soy cuyano. No, debe ser de la iride. No, no, soy cuyano hacía mal el brindis. No, ese tenía alcohol feo. Cae, cae... Sí. No es el momento para eso. Sí, te cae horrible. No, hay que esperar. El don Emilio también, yo me acuerdo. Es horrible. ¿Don Emilio? ¡Oh! Una vez compré una damasjuana de don Emilio, y era una cosa intomable, viste. Era, de la bodega don Emilio Macera. Y le hicimos trampa con los amigos. Pusimos a la destampada, nos servimos un par de copas, dijimos, no, esto no se puede tomar. Entonces le tiramos un poco de vinagre y fuimos la... No, no. Éramos muy pobres, éramos muy pobres. ¿Cómo vas a hacerle trampa? Bueno, pero éramos muy... Sí, está bien, pero éramos muy pobres y había que... Teníamos poquita edad. Bueno, fíjense si, como dice C5N, Piñera retrocede. Sí, no, Piñera está tirando cosas, está... Aumento jubilatorio, aumento para las pensiones, reforma del sistema de salud. ¿Usted cree que parece en este momento un cubano? Sí. Es verdad lo que dice Pichetto, está lleno de cubanos y venezolanos. En Chile. En Chile, claro. Primer cubano, en Piñera. Es más, según Pichetto, en Chile está lleno de extranjeros, porque son todos chilenos. También. Horrible. Es un país dificilísimo. Chao, barraro. Hasta luego, chicos.